señores mi prima Belinda le siguen los pasos a mi tía Chaki y Karol G. Ah por eso yo sé que tú eres loca. Empoderada como una perra que se come su piruino mi amor facturando y tirándole indirectas en su nuevo tema a su ex pareja Nodal. Por eso comenzando ya yo sé que la loquera tuya viene de familia. De sangre. Es lo primero. Lo segundo es que Belinda está fuera de tiempo señores. Belinda dejó pasar el sonido de su vida porque yo nunca había visto a Belinda con tanta connotación y tan eh que se esté hablando tanto de ella como cuando se habló en la separación de ella con Nodal. O sea ahí. Que existe en el momento no. No. Si ella quería capitalizar eso y tirarle dedicarle canciones a Nodal tenía que hacerlo en ese momento porque ya. ¿Quién se acordaba de eso de que Belinda y Nodal estaban juntos y que ella ahora le está tirando? Eso fue Belinda. Seguro amaneció. No se medicó ese día. No se vivió la pastilla y le dio para grabar esa vaina. Bueno mira yo creo que tú estás muy equivocado y al parecer no sabes. Tú porque eres un lambón de Belinda. Yo sí conozco. Yo sé más de música que tú. ¿Qué? ¿Esto qué? De nuestra prima Belinda. Claro. Belinda toda su vida ha sido una perra fina con pedigree y se ha comido su purina. Yo sí sé de música. Te voy a echar algo. Belinda. Y de ella también porque sé más de música que tú y que tú. Belinda no no. Tú sabrás mi amor tú sabrás de música urbana pero de telenovela usted no sabe más que yo jamás mi amor. Estamos hablando de música. Música. Desde el año 2000 Belinda ha sido una artista polifacética mi amor cantante bailarina. Abatida. Actriz abatida. 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 ¿No? Mi amor se nota. Abatida. Tú no sabes. Tú no sabes. ¿Cuál fue el último tema que Belinda pegó? Disculpa a mí perdóname pero para no dar Belinda fue un gusto que no se va a volver a dar mi amor. Bueno pues cuando no dar llegó a la vida de Belinda. Se lo dio y mejor. Belinda ya tenía un nombre hecho. Sí pero abatido. 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 Mi amor de esta niña. Disney. Televisa. Eso es actuación. Está bien. Está bien. Eso es actuación. Que la música está abatida. Y la música también. Abatida. Hace años. Pero porque quizás tú no la consumes. No. 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 No puede decirlo así. ¿Dónde está lo giste Belinda desde este último tiempo? Porque pasado tiene una trayectoria y un repertorio. Ajá. Que lo respetamos pero postmoderno. ¿Dónde están los palos? Mi amor Belinda hasta el poco sale una serie de Netflix también. Es que estamos hablando de pegar canciones aquí. Porque quizás. Porque ella. Ella tiene esa canción fue para pegarse. Belinda. O para qué fue. Pero que quizás Belinda no ha tenido el tiempo con tantos proyectos. Porque proyectos sí tiene. Tiene bastante proyectos. Y dime cuál es la última canción de Nodar que ha pegado. Porque Nodar tiene mucho tiempo abatido y me disculpa. Bueno Nodar tiene mucho más número que ella. No puede tener mucho más número que ella. Sí. Ahora ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Pero ahora ahora mismo sí. Ok pero ok. Ahora. Pero estaba en su cama. En su casa. Viviendo café. Tiene bastante proyectos y esa relación se terminó porque ella quería unos cuartos ahí para los dientes porque no tenía. Mi amor. Y tiene bastante proyecto. ¿Y qué tú quieres? ¿Que las mujeres estén con los hombres a Nodar? No es que si yo tengo mi cuarto. Si yo tengo mi cuarto. Ajá. Y usted tiene su cuarto y está conmigo. Ajá. No vamos fiti fiti. No que tú me quieras me chapear. Usted es el hombre de la relación y eso no es chapear. No. No vamos fiti fiti. No. No darla suelto a ella porque ella quería meter ese cuento de que de los dientes que este el otro para seguir chupando. O sea como una chupacaba. ¿Y tú crees que Belinda no tiene millones de patrocinio odontólogos que quieren trabajar con ella? ¿Y por qué no lo hizo? 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 Bueno, pero ella quería tumbarle cuarto. Ah bueno. Pero es que tú no sabes. Él hasta reveló esa conversación. Pero es que tú no sabes mi amor. Mira cada relación tiene su base. A veces nosotros opinamos en relación que realmente no sabemos qué es lo que estaba pasando allí. Porque nadie sabe lo que pasaba en la relación de no dar y Belinda porque ellos se veían muy bellos tanto así que él y todos se tatuó mi amor. Y para tú tatuarte algo significativo de un ex es porque esa persona te marcó. Bueno, déjame decirte que yo. Y bella es mi amor porque bella es. Déjame decirte que yo tengo un tatuaje y esa persona necesariamente no me marcó. Y el tatuaje y eso. Tú eres un maldito desquicido. Y esto es como parrazo de loco. Maldito loco. El pecachi dominicano. Errores. Se tatuando de su ex porque eres mi agana. No, mi amor. Errores. Errores. Eso no es error. Eso no es error. Eso no es error. Mala decisión. Eso no es relajo. Claro que sí. Mala decisión. Lo que pasa es que tú. Después te conseguís. Ustedes quieren tapar el sol con un drogón con esa loca. Belinda está loca, señora, hace mucho. Y después tú conseguiste otra persona que quizás te ayudó a superar la anterior. Claro. Pero que tú estabas emperrado. Claro. Yo no fui enamorado. Nadie te va a hacer un tatuaje. Te digo por qué fue un error. ¿Por qué? Porque precisamente yo sabía, yo sabía muy bien que yo no estaba emperrado ni estaba enamorado. Y lo hice. Mala decisión. Anótenme. Malas decisiones. Porque me hicieron creer una cosa. Yo me dejé en Gatuzá. ¿Entiendes? Y después nos salió así. Tequicones. Má no, tequicones no. Malas decisiones. Tequicones. Ahora, yo sí tengo el valor. Yo sí tengo el valor de decirlo aquí que yo he tomado malas decisiones. No como ustedes que quieren vivir una vida de falacia. ¿Entiendes? Y mira como ya están apoyando a esa loca. ¿Cuál falacia? Y es que ya venga ahora a tirarle a Nodal. ¿Tú sabes por qué ella está haciendo eso? De querer venir a tirarle a Nodal algún tema. ¿Por qué? Porque está viendo la felicidad que tiene Nodal con Kazú. Ay, por favor. Por favor. Que va a tener a tu hijo y de todo. Ay, qué ridículo. Ya lo tuvo. Ya lo tuvo. Que ni eso pudo ella darle a Nodal. Entonces no me vengas tú a hablar. A mí hablar disparate. Ahora quiere monetizar. Mira, amor. Nodal está tan abatida Belinda que en su nuevo tema titulado Cactus, mi amor, con un día. ¿Tú sabes cuánto lleva? Dígalo usted. 5.4 millones abatida está la niña. Claro. Qué rico. Claro. Mi prima Belinda facturando. Metiéndole pila de bots. Ojalá. Es que conoce la vida de Belinda. Ojalá. Metiéndole pila de bots a YouTube. Ojalá. Es que conoce la vida de Belinda. Si no hace música, está malo. Si no hace, está malo. ¿Qué quieres que haga tú? Que haga Belinda. Dile. Que le ponga una camisa de 12 barras. ¿Por qué, mi amor? Y linterne. ¿Por qué? Porque está loca. Ah, sí. ¿Y cuáles argumentos utilizas tú por decirle que está loca? Porque ella se ha visto incoherente hace mucho. Ok, y entonces fácil y sencillo. Vamos a matarlo para despedir este contenido. Mira, vea. Tikicones, ¿qué se llama? Mira, entonces Shakira. También está desquiciada. El conejo de R.D. Nuestra tía chica. No, porque ella lo hizo ahí mismo, calientico. Vamos a dar hace 3 años. Ella lo hizo ahí mismo, calientico. Ya tiene 2 años hablando de misma mierda. Sí, pero que así. Sin factura. Así, así yo te había dicho que lo de Belinda tiene sentido. No, Karol. Que es nuestra prima también. Entonces, rolo de desquiciada. No, porque Karol G lo hizo. No. Karol G lo hizo. Karol G lo hizo cuando tenía que hacerlo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y ahí se entiende que es un negocio. Lo que pasa es que tú eres un loco. Tú no sabes de eso. Para determinar en qué momento una persona... No, yo no. ¿Y tú sí? No, yo no. ¿Y tú sí? Yo no. Yo lo que hago es disputarme. Tú lo que defiendes loco. Yo me di cuenta. Tú eres el defiende loco de la mezcla. No, de todo. Porque tú todo lo loco lo quieres defender aquí. No, no, no. A ti ya te defiendes. Todo lo loco lo quieres defender. Entonces, mi amor, tú sabes lo que vamos a hacer ahorita. Estamos todos. Mira, como oyes bien y el cuerpo lo sabe, yo te voy a invitar a ti una cerveza, mi amor, y vamos a escuchar Karol de Belinda, señores. Así que no se olviden de dejarnos nuestro comentario. Si ya escucho el tema de Belinda, ¿qué tal le paració? ¿Quién tiene razón? ¿Sí? No. ¿Tikikone? ¿Tikikone? ¿Ola venenosa? Esto es el canal de Luis Show. Llévatelo.